Usted hace así. ¿Y le duele? ¿Y si al manejar su automóvil usted hace así? ¿Y le duele? ¿Y si después de un largo día de trabajo usted hace así? ¿Y le duele? Pues ya no hagas un güey. ¿Por qué le duele? ¿Y si después de un largo día de trabajo usted hace así? De Miranés a la Vestruz. Ateneo. Hola, ¿cómo están? ¿Imaginan cómo sería todo si no hubiera diputados? Pues en primer lugar se acabaría un gran síndrome. ¿Sí? ¿Oyeron bien? El circo que arman ellos aquí en la cámara con sus gritos, peleas, ventadas. Y hasta leña, como la que hizo Don Roque Villanueva cuando nos vieron en IVA, ¿se acuerdan? Tipo Hugo Sánchez cuando se aventaba a sus golazos. Y en segundos ya no habrían otras amarillitas para los periodistas. Extra, extra. Las elejales dicen que los diputados no las intentaron acosar sexualmente. ¡Maki! ¡Qué me de Maki! ¡Qué me de Maki! Por último, no había motivos en la cámara, ni barba en los jugules, por los coyotitos que se avientan a la cama y centenados. Pero qué me tiras con los sueños, mi hija. Así sería la vida sin los queridos diputados. ¿Cómo ven? Órale, chavo, vámonos, ya trabajé mi media hora. Hola, señor diputado. ¿Cómo la sirena del judicial que le regaló su amigo de la Proco? Sí, para que nos abra pase, lleguemos rápido al antro. Ojalá nunca se haga un diputado. ¡Viva México! ¡A chupar! ¡Agárrese, mi querido diputado! Buenas tardes, señor. Gracias, gracias. Disculpe, ¿tiene pelotas para el tenis? Sí, cómo no. A ver si es cierto, lo reto a un partidito en la cancha de aquí al lado. La편 de contabilidad. ¡No, no, no! No, no, no. ¡Chavo! ¡Toma! Gracias por ver el video.